Y Adriana Núñez Rabasca, por Éxitos 99.9. Hace apenas semanas hablábamos del chat GPT y cómo la inteligencia artificial nos hace cada vez más sencillas esas tareas que nos llevaban mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero ahora se habla de BART, que es el chatbot de Google, que además ha cometido un error que le hizo perder a la compañía unos 100.000 millones de dólares. Pero para poder desmenuzar esto que es tan difícil para algunos, vamos a saludar a Fran Monroy, periodista especializado en tecnología. Bienvenido, Fran, ¿cómo está? Hola, un placer estar con ustedes como siempre. No había estado al aire a esta hora con ustedes. Entonces, sea bienvenido a esta hora, Fran. ¿Qué es BART? Es simplemente el producto, como quien dice, de un chatbot de inteligencia artificial presentado por Google. Vamos por parte de Menuzar, está allá acá. Un chatbot simplemente es un robot inteligente para generar conversaciones. En Venezuela tenemos 200.000 ejemplos, en muchos bancos, en empresas de telecomunicaciones. Pero ahora esto es alimentado por lo que llaman inteligencia artificial, que yo estoy, aunque es el nombre genérico, yo estoy un poco en desacuerdo con ese nombre, porque no es inteligencia artificial. Es experiencia humana para dar respuestas medianamente parecidas a un humano. Bueno, Fran, pero estás como los cargos del gobierno, ministro del Poder Popular, para la ciencia, eso es demasiado largo. Había que hacerlo más sencillo para que la gente lo pueda repetir. Claro, pero afortunadamente, es que para explicarle a la gente, últimamente, hay dos, quizá en los últimos 15 días, me han llamado mucho para hablar de inteligencia artificial, y la gente piensa que es una máquina que está pensando por uno y tal. No, no, ya va. Estos chatbots normalmente están diseñados para hacer respuestas en algunos temas. Por ejemplo, hay un banco venezolano que tiene un excelente chatbot que está alimentado por seis venezolanos que están todos los días, para ver qué dijo, cómo lo dijo, que en términos bancarios venezolanos y en términos venezolanos intentar seguirle el trote a una conversación de venezolanos es muy difícil. Pero entonces, aquí lo que hubo fue un problema porque simplemente, como pasan en estas cosas, dio una respuesta equivocada, un niño, un adolescente le preguntó sobre cuál había sido el primer telescopio que había tomado fotos del espacio exterior y respondió equivocadamente, con lo que los astrónomos le cayeron encima a la herramienta. Y mira qué interesante que ves cómo puede fallar también esto. Hay mucho hype, mucho ruido con respecto a la inteligencia artificial, como si fuera algo que se creó antier. Desde 1997, por ejemplo, Watson, la herramienta de inteligencia artificial de IBM, ya existía. Y recuerda que en ese mismo año, ya lejanos 25 años y medio, esta computadora Watson pudo derrotar al campeón mundial de ajedrez. Por supuesto, la evolución de la tecnología, la evolución en sí de los procesos tecnológicos hacen cosas como esta, que ahora prácticamente el saber el saldo de tu banco o el saber cuántos días de programación te quedan en la operadora X o cuál es el cupo de tu línea telefónica en la operadora tal que se hagan de manera automatizada y con inteligencia artificial. Ahora, Fran, Fran Monroy es nuestro invitado para hablar hoy de ese error de Google que le ha causado a la compañía unas pérdidas por 100 mil millones de dólares. Ahí es cuando quizás el que está en contra de ese tipo de mecanismos dice mira, no sabían tanto, no nos van a desplazar, no nos van a dejar sin trabajo. Pero un error de este tipo puede hacer justamente que ese tipo de estrategia de BART o como quiera que se llame, fracase de inmediato. Si está más alimentado, sí. Sí, pero esto equivale a como cuando Bill Gates, creo que fue en el 2001, estaba haciendo una presentación de Windows XP y se le colgó. O esto equivale a que en el 98, en una presentación de Apple, a Steve Jobs también se le colgó la presentación. Es un error lo que te permite dos cosas, pensar dos cosas. Uno, que la inteligencia artificial detrás de la inteligencia artificial siguen estando los humanos. Y que el factor humano incluye el error, también sigue estando presente allí. Yo no siento ese miedo de desplazamiento, de desarrollo, de desplazamiento de habilidades, sí. Pero de que vayan a morir puestos de trabajo en demasía por ese tipo de cosas, no. No, siempre necesitamos el conocimiento humano de alguna u otra manera. Y siempre necesitamos lo que se hace es una evolución de tus habilidades. Alguien hubiese pensado hace 20 años que el Community Manager iba a ser algo así como el nuevo taxista del siglo XXI. Cuando debería ser, el Community Manager debería tener de alguna manera énfasis en ciertas profesiones. Podemos decir que hoy por hoy hay sopotos, cientos de mil profesiones que ejercen el Community Manager. Pero ese era un puesto de trabajo que no existía hace 25 años. O voy más allá, cuando yo empecé a hacer página web, por allá en el 95, yo escribía el código a mano. Hoy por hoy tú tienes editores que simplemente mueves esto aquí, pones esto aquí, pones esto allá de manera gráfica e intuitiva y haces una página web absolutamente perfecta. Entonces, de alguna manera, lo que hay es evolución de habilidades más que desaparición de puestos de trabajo. Porque, de alguna manera, el intelecto humano tiene que estar presente, tiene que estar allí. Ese miedo a películas como Yo, Robot, como Her, aquella donde el protagonista se enamoraba de una interfaz de un asistente de voz, como puede ser Alexa, como puede ser Siri. Yo no soy tan allá, tan apocalíptico en creer en eso. Como decía el sentimiento muerto, el calor humano es el mejor abrigo. No, y además hace falta quien alimente para que esas aplicaciones o ese tipo de sistemas puedan funcionar y eso es lo que hace el humano y es lo que le da valor. Frank Monroy, nuestro invitado, pero desde mi ignorancia pregunto, ¿para qué necesito ese chat GPT o ese BART si igual a mí Google todo me lo responde? O sea, cualquier tontería que yo ponga, quizás no me hace el trabajo como es el caso de las personas que han intentado hacer entrevistas con el chat GPT o le piden algo en específico, pero Google te da todas las respuestas. Bueno, ahí está el punto. Google te da las respuestas. Este te comunica las respuestas. Y no solo te comunica las respuestas, sino que el lenguaje natural te intenta explicar cosas que probablemente pueda tener errores, pero te intenta explicar cosas o incluso te puede manipular verdades. Si ustedes consumen contenido en YouTube, van a ver que últimamente salen unas publicidades de unos supuestos periodistas en inglés alabando a Venezuela. Todo eso no existe. Ni los periodistas existen, ni lo que usted ve en pantalla existen, ni los supuestos logros existen. Eso es realidad virtual y realidad aumentada, utilizada hacia un sesgo informativo, que es muy grave, por supuesto que sí, pero ya está pasando. Entonces, de alguna manera lo que te quiere es, si bien Google te dice que es tal cosa, esto te lo explica en lenguaje natural, en voz. Y eso puede ser hasta más peligroso, sí. Para aquellos a veces que creen ciegamente en la tecnología puede ser peligroso, pero... Y no solo que creen ciegamente en la tecnología, Fran, sino que no se detienen un momento a cuestionar o a ver si lo que acaban de recibir es totalmente cierto. O pueden, como siempre digo, googlea una fuente adicional. A mí me pasó con esos videos a los que hace referencia, que al principio pensé que eran actores, porque se ven tan naturales que tú, a primera vista, si no le pones un poco de atención, dices, bueno, contrataron a tres personas de diferentes razas o características físicas y listo. Pero resulta que no, que no existen, sino que les dieron, supongo que en ese programa, me desquiere una persona morena con los ojos azules y que tenga el pelo rizado y te aparece una persona. Eso me pareció sorprendente. Sí, evidentemente vamos a ver en los siguientes meses más aplicaciones. A ver, lo que estamos viendo es una capa llana, digamos, de acceso al usuario normal, de herramientas que ya se usaban. Repito, IBM tiene esta herramienta, la llamada Watson, desde hace 25 años. Y lo que más se había usado era, por ejemplo, para cruzar datos, o sea, para hacer inteligencia en cuanto a los estados, la seguridad de los estados de muchos países, o por ejemplo, para cruzar datos de cuánta gente come en determinada cadena de restaurantes en Francia a las 12 del mediodía y pide una hamburguesa de este tipo con unas papitas de este tipo. Pero, de alguna manera, es tal cuestión de ponerle cara y de poder decir, por ejemplo, porque hay otra herramienta que te dice, yo quiero un cartel con la estética de los años 20, un cartel publicitario con la estética de los años 20, pero con ilustraciones como las de Moretta, y te sale lo que tú estás pidiendo. Que, por cierto, se equivocan cuando le pones letreros, por ejemplo, cuando le pones el coma en tal lado, entonces ahí se equivoca al hacer el cartel, porque ya he hecho las pruebas. O también ahora te dice, mira, yo quiero un gran plano general de Caracas, vista desde el Ávila, así, así, asado. Y te sale ese material de video que antes no existía. Todo este tipo de cosas son los fascinantes que los ves ahora, como quien dice, para el gran público. Pero, repito, la inteligencia artificial existe hace un buen rato, y lo que es mejor, o lo más interesante, yo no soy de la posición apocalíptica de decir, los robots van a desalojar a los humanos del planeta. No, otra vez, citando sentimiento muerto, sin sombra no hay luz. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo más sencillo. ¿Tú te imaginas que cuando se creó la lavadora hubiesen dicho, ahora se acabó el trabajo de las amas de casa? No, señor, le hicieron un favor a decenas de personas, y ahora tenemos otras cosas que hacer, pero la lavadora nos hace el favor. Y todavía hay muchas lavanderas en los ríos. Bueno, cada día quedan menos ríos cristalinos en el mundo, pero todavía esas tradiciones en determinados entornos existen. Y de alguna manera, repito, yo creo que lo bonito de todo esto es la posibilidad de crear cosas. Como siempre, es como el caso del cuchillo. Puede servir para abrir el paquete de jamón o para hacer un... Sí, pero no instigas la delincuencia hasta ahora. Fran, muchas gracias por tu tiempo. O para otras cosas. Puede ser 10.000 cosas. De todas maneras, repito, la tecnología siempre, detrás de la tecnología siempre va a haber humanos, y siempre va a haber el factor humano y el calor humano. Así que, calma, porque usemos la favor. Porque quien quita que de aquí salgan cosas que en 20 años ni nos imaginemos. Es así, Fran. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Un abrazo. Fran Monroy es periodista especializado en tecnología. 9.36 minutos de la mañana.